en el siguiente vídeo explicaré cómo personalizar e ingresar su dirección para que aparezca aquí en el mapa de google ingrese al panel de administración con el usuario y contraseña clic en páginas y clic en editar en el home bajar hasta la final de la página donde se encuentra el mapa y donde dice google maps ubicación google maps damos clic en el lápiz para proceder a editar se nos presenta una pantalla algo similar a esta damos clic en el lápiz y aquí escribimos el nombre que deseamos que aparezca en este caso voy a poner don juan pérez aquí es que digita su dirección para el ejemplo voy a poner una dirección entre colombia baja en link url la deja la que está por defecto no hace falta cambiar igual en la imagen la dejamos la que está por defecto ese es para cambiar este icono pero eso está bien el que está por defecto y para encontrar como dice aquí la latitud y la longitud doy clic aquí en este botón se abre una ventana y aquí procedo a digitar primero la ciudad que sería bogotá goma colombia calle 100 esto de esto que le puse el de la ciudad y el nombre lo voy a colocar también aquí en esta parte para que se visualice mejor antes estaba aquí en san miguel dibarra lo sigamos aquí damos clic en encontrar y así me indica la dirección de que existe en bogotá de la calle 100 con la carrera 40 copio ese valor de la latitud y lo que pego aquí donde dice latitud regreso a la pantalla a las y copio el valor longitud y doy clic en guardado y doy clic en guardar para guardar todos los cambios espero unos segundos a que se guarde y voy a dar clic aquí en f5 o actualizar para ver la nueva dirección que antes estaba en la ciudad y barra en ecuador y podemos observar que el cambio se ha realizado